Música Música Esta pena mía, esta pena mía, esta pena osa que me destroza, que me domina Esta pena mía, esta pena intensa de no tenerte porque se quita Esta pena mía, esta pena mía, de que fuera donde se vida Y te lloro, y te grito, y vuelo por ti Y te quiero, y te busco, hey, hey, y te quiero, hey, hey Y te busco, hey, hey, y te quiero, hey, hey Y te busco, hey, hey, y te busco, hey, hey, y te busco, hey, hey Y te quiero, hey, hey Se cantó a la luna este lamento que ha llegado Las lágrimas de sangre que se derraman por ti Buspen otros besos, tú sabes porque mi cariño Contigo estás aquí, vuelve con tu herencia Te necesito, vivo para quedarte Buscarte para la muerte porque encima de mi salvación Te necesito, vivo para quedarte Yo ya no puedo amigarte, no puedo mejor Por esta pena mía, esta pena mía, esta pena osa que me destroza, que me domina Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta melodía de que fuera por mi serida Y te llamo, y te grito, me muero por ti Y te quiero, y te busco, hey hey Y te quiero, hey hey Y te busco, hey hey Y te quiero, hey hey Y te busco, hey hey Y te quiero, hey hey Y te busco, hey hey Y te quiero Y te quiero, hey hey Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Esta melodía, esta pena impresa de no perderte por mi serida Y te quiero, y te busco, ay, ay